Y el tango es de talvecita. Volvés de tardecita al barrio lindo que te vio y en otra tardecita irte siguiendo una ilusión Ves que todo está igualito, que nada cambia el rendidito que alegrabas con tu risa en el ayer y aunque vuelvas derrotada sabrás que la muchachada te sigue teniendo fe La luz del centro te hizo creer que la alegría que vos querías estaba lejos de tu arrabal vestía sedas y no pernal y bien vestida a llevar gran lujo fue el embrujo de tu ambición equivocando el camino bendiste tu corazón desde que vos te fuiste el barrio nunca más cantó una pena muy triste todas las cosas envolvió cuantas veces tu viejita al caer la tardecita creyó mal temblando de emoción quedaba muerta en la esquina la mimosa chiquilina que venía a pedir perdón la luz del centro la luz del centro te hizo creer que la alegría que vos querías estaba lejos de tu arrabal lucía sedas y no percal y bien vestida a llevar gran lujo fue el embrujo de tu ambición equivocando el camino perdiste tu corazón gracias